Gratos, saludos amigos desde el canal de Jaúm Hermelé. Hoy se llevó a cabo la octava jornada de la Liga Santander en el que el Real Madrid se veía obligado a ganar ya que el Barcelona y el Atlético de Madrid se llevaron su victoria para sus respectivos clubes. El Real Madrid tuvo que reencontrarse con la victoria ya que llevaba dos empates consecutivos y tenía que ganar o ganar. El Real Madrid le metió una canasta de goles al Real Betis que ya nada pudo hacer por cierto por el Real Betis pero el Real Madrid es de Real Madrid y tiene mucha calidad en sus jugadores. Empezó Kelo Navas que por cierto tuvo un buen partido pero no tuvo que ver involucrado en el gol ya que el gol más fue un error de la defensa. Estuvo Carvajal, por cierto buen partido de Carvajal, Pepe muy participativo, muy activo y también muy colaborativo con sus compañeros ya que tuvo que ver también en el gol de Isco, Pepe desbordando por las áreas y en esa gran jugada que tuvo que hacer Isco Pepe fue pieza fundamental. También estuvo Varane que estuvo reemplazando a Sergio Ramos. Como sabemos Sergio Ramos tuvo una lesión con su selección y estará de baja por un mes y medio. Pero vimos que Varane hizo uno de los goles y tiene Varane mucha calidad y no nos podemos desconfiar de Varane ya que va a ser un buen cambio de Sergio Ramos. También vimos que Marcelo retomó el campo ya que Marcelo regresaba de una lesión y vimos que Marcelo regresó con todo. Pero había unas ocasiones en las que Marcelo no le gustó arriesgar mucho ya que no quería que su cuerpo como venía de una lesión no quería malgastar mucho. Pero un gran partido de Marcelo que también tuvo que ver en el gol que anotó el Real Madrid ya que por cierto ese gol que anotó Varane recalcamos y aclaramos que no fue fuera de fuego y tampoco fue gol con mano ya que la pelota cayó en el hombro y pueden ver ustedes las imágenes. Estuvo en el medio campo Kovacic, Kroos y Isco. Kovacic es un gran partido por cierto muy colaborativo dándole vida al medio campo. Kroos, un jugador que sabemos que ha renovado hasta el 2022, tenemos Kroos para el rato. El jugador pasó todas las pelotas de gol, pasaron por los pies de Kroos. Tony es un jugador que en serio yo me deleita verlo. Es el jugador que el Real Madrid necesita. Sabemos que varios clubes quieren fichar a Kroos pero ya tienen una renovación hasta el 2022 así que como les dije tenemos Kroos para el rato. También estuvo Isco, que sabemos que no tuvo mucha oportunidad anteriormente pero luego tuvo otra contra el Eibar en la jornada anterior pero no supo aprovechar esa oportunidad. Pero hoy Isco tuvo un gran partido y tuvo que ver en los dos goles ya que esos dos goles yo creo que le van a dar más confianza. Y esperemos que Isco demuestre esa calidad en todos los partidos y que demuestre no en palabras y no genere polémica y que más actúe en el campo. Vimos a un gran Isco, en serio me gusta ver este Isco. Un Isco que es muy... no me refiero solo por los goles que hizo me refiero más en la actitud en el campo, grandes pases, gran estilo de juego grandes pases técnicos y gran gol por cierto de Isco en la escuadra. Off, Isco juegas así todos los días, juegas así todos los partidos yo sé que tú vas a ser titular. Y a la delantera teníamos a la popular y a la muy conocida BBC comandada por Cristiano Ronaldo que por cierto hizo un gol que yo creo que Cristiano no puede estar sin anotar en los partidos ya que Cristiano se pone un poco tenso cuando no anota. Pero ese gol que anotó fue un muy buen gol pero mucho mejor fue el pase que le dio Álvaro Morata que ya entró en el segundo tiempo para que Cristiano anotara el segundo, el sexto gol y muy buen gol de Cristiano. Puedo resaltar que Cristiano está recuperando su nivel y como también te vuelvo a decir y les reitero siempre Cristiano no tuvo pretemporada y ya veremos a mejor Cristiano. Benzema estuvo muy activo también y tuvo que ver en el gol que anotó ya en el primer tiempo pero Benzema es un jugador que siempre he dicho que tiene mucha calidad anotando un gol de tan poca distancia pero con mucha calidad y es un jugador que sí merece estar en el club ya recuperará su nivel también Benzema no tuvo una buena pretemporada ya que también venía de una lesión pero vamos a recuperar a la BBC porque ya están demostrando de qué están hechos y saben que ahora ya no pueden fallar están sin margen de error. Lo que puedo resaltar de este partido es que Real Madrid se llevó una victoria muy merecida por cierto pudo haber sido más la distancia de goles pero Real Betis no pudo hacer nada más por cierto Real Betis sí no tiene mucha calidad de jugadores pero gran partido del Betis también hizo ese gol que quizás le dio un poco de esperanza pero el partido ya estaba muy cerrado desde el primer tiempo bueno esto es todo lo que yo les podría decir pues el siguiente partido del Real Madrid será en Champions la semana que viene y yo les estaré informando sobre las novedades y así que a disfrutar que el Real Madrid ya ha vuelto y este es el Real Madrid que queremos ver todos un Real Madrid muy participativo nos vemos no se olviden de suscribirse en este canal y hasta otra oportunidad chau chau